Hay un tema que queríamos tocar o queremos tocar con todos ustedes y es el tema de la escopolamina. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto o alguna vez han tenido un amigo, un caso cercano o tal vez ustedes mismos han sido víctimas de ataque de escopolamina. Yo recuerdo que hace unos 5 o 6 años se volvió un hit en Medellín y todo el mundo tenía un miedo y se convirtió en una paranoia que porque si lo tocaban a uno entonces le estaban poniendo escopolamina. Era una cantidad de cosas pero todos los días hay ataques de esto en la ciudad. Hoy tenemos precisamente la compañía de Hugo Gallego que es toxicólogo para que nos explique un poco cómo es que funciona eso y cómo son sus alcances. Y también está con nosotros Jessica Arena quien lastimosamente hace poco, recientemente fue víctima de un ataque de escopolamina y ella muy generosamente pues va a contarnos un poco esa experiencia, esa traumática experiencia. Le agradecemos muchísimo a Jessica por eso pero que nos sirve de informe para poder nosotros saber cómo actúa, cómo nos podemos depender acerca de esto y pues obviamente tener todas las precauciones. Bienvenidos al programa. Bienvenidos, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Yo creo que deberíamos empezar, doctor, explicando qué es la escopolamina, si eso es un polvo, eso sí es verdad que lo pueden a uno tocar y ya, eso tiene que ser tomado, eso tiene que ser ingerido, ¿cómo funciona eso? Bueno, la escopolamina es un alcaloide de la planta que se llama el floripondio o borrachero que conocemos comúnmente, es silvestre. Si ustedes ven por los lados de llano grande y generalmente en tierras frías unos árboles con unas flores en forma de copa como blancas, amarillas, rosadas, esas son diferentes especies de o brumancia o daturas y que ellas tienen generalmente en sus frutos y algunas veces en las flores tienen componentes de alcaloides. Entonces, escopolamina y ocina y algunos otros alcaloides. No sabía que era una flor. No, es un árbol, no, el árbol tiene unos frutos, pero lo llaman acá comúnmente cacao sabanero. Ah, ya sé cuál es, que por ahí los playitas cogían y lo comían, era una especie de trauma, una borrachera. Porque tiene alcaloides que son alucinógenos, entonces que cogen la semillita, abren el cacao y tiene semillas. Cada vainita tiene unas 20 semillitas y cada semillita tiene una dosis apenas para intoxicar a una persona, entonces viene concentradita ahí. Pero también lo hay en el aroma de las flores y todo esto. Entonces, eso pueden coger y pulverizar las semillitas y lo agregan en algo, en fin. ¿En algo como qué? ¿Como algo líquido para tomar? En algo líquido, lo hemos tenido en chicles, en galletas. En algo que ingerimos. En algo que la gente ingería. Pero entonces, es mito que a uno, si lo tocan con la mano llena de escopolamina, y perdón, Jessica, te ponen así la mano, por ahí la piel lo... Lo que pasa es que ahí es posible... ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Porque es que en estas, cuando hablabas de que hubo un boom hace tiempo... Sí, como unos 10 años. Se han descrito y se han encontrado algunas bandas criminales dedicadas a esto con profesionales que hacen que la sustancia pueda absorberse por la piel. O sea, la sustancia normalmente no se va a absorber bien por la piel, pero la pueden hacer como en un medio lipofílico, es que la piel de nosotros tiene una capa grasa, entonces que se absorba a través de ahí. O la sofistiquen de una manera que, por ejemplo, con el aroma, así como hacen las esencias florales, saquen algún aroma de la flor y lo concentren en un jabón, en un perfume o en algo. Hay pernas que le han dado a oler un perfume, un jabón limpiador para el piso. Qué peligro, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos en la calle? Venga, mire este perfume. O sea, no son las normales, la más común es la ingerida, pero esas otras son opciones también. Mi mejor amigo fue víctima de un ataque con escopolamina, él estaba en Cartagena y resulta que él hizo como todo este proceso con la fiscalía, una vez se despertó, tomó acciones legales con esto porque eran una banda de personas que no eran de Colombia, eran extranjeros que estaban haciendo esto con los turistas en Cartagena. Y resulta que él tuvo acceso a las cámaras de seguridad porque ya lo llevaron a un hotel y él se veía, pues todos vimos los videos porque además se los publicó en redes sociales como para poder hacer un llamado porque las autoridades no hacían nada como para ayudarle. Y él actuaba normal, él caminaba normal, no se veía ni borracho, ni trabado, ni drogado, era como decirlo. O sea, que fácilmente uno puede entrar a cualquier banco. Es impresionante porque no cambia el aspecto físico, no cambia la forma de moverse, de actuar, nada. Vamos a decir algo que es muy importante y es que las personas aparentemente están normales. ¿Por qué? Porque los delincuentes saben eso. ¿Qué hay que el delincuente que sabe? Que la persona transitoriamente pierde la voluntad, no hace repulsa, obedece, entonces se ve, pero la persona en ese momento tiene una laguna mental. Ahora Jessica nos va a hablar un poquito de todo el problema de memoria y eso, pero digamos la parte, nosotros tenemos varias memorias en el cerebro y sobre todo es la memoria a corto plazo que es la inmediata y la memoria antigua. Entonces la memoria antigua, usted sabe el teléfono de la casa, usted sabe si tiene joyas, dólares y se sabe la clave de las tarjetas. Pero lo inmediato no, entonces la gente se le olvida generalmente lo inmediato, pero lo anterior sí lo recuerda. Doctor, pero... Perdón, y el delincuente sabe eso y lo aprovecha. Impresionante. Usted dice, venga, usted tiene platica en la casa, ah, yo tengo dólares guardados, vamos. Bueno, no se acuerda y no se acuerda que lleva al delincuente a la casa. Venga, pero antes de pasar a ese testimonio de Jessica, que me parece muy importante, a mí me parecería muy importante que usted nos aclarara entonces químicamente qué pasa en el cerebro. O sea, yo quedo como zombi, yo quedo caminando normal, pero si a mí me dicen cuál es la clave de su tarjeta, venga vamos al banco, yo la doy así como si no, o sea, estoy como en modo automático. Correcto, el modo automático es la palabra, estar en modo automático en el cual, como te digo, es que hay una falta de integración, es que uno tiene integradas las funciones, la parte de la memoria antigua que está en un área que se llama el hipocampo y toda la parte ejecutiva es acá en la parte frontal que uno integra y estamos aquí conversando. Pero cuando tiene el efecto de la escopolamina, la parte integrativa de llegar toda la información acá, a ver qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, esa parte se bloquea. Entonces la parte de la memoria antigua está conservada y lo de las funciones ejecutivas para comportarnos bien y para actuar adecuadamente, no. Simplemente estamos obedeciendo a todas las cosas, digamos, grabadas que nosotros tenemos, de obedecer sin hacer repulsa a quien nos está dirigiendo. Doctor, ¿cuánto tiempo dura el efecto de la escopolamina o esto depende de la dosis que ingeres? Depende de la dosis. He tenido personas, ahora que mencionaste los extranjeros, he tenido extranjeros que les ha durado 10, 15 días el efecto, les han dado muchas dosis. Incluso te voy a comentar, ha habido extranjeros que los han drogado o personas que les han drogado, por ejemplo, para hacerles retiros de los cajeros, entonces los dejan de un día para otro porque los cajeros tienen un monto diario, entonces los dejan al otro día hasta que les vacían cuentas. Entonces hemos tenido, dependiendo de las dosis, la duración del efecto. Bueno, Jessica Arenas es una colega, ella es empresaria, tiene su presa de comunicaciones, live comunicaciones, la hemos visto también presentando espacios en la ciudad. Y nos llegó hasta hace poco la noticia que una colega, una persona que queremos muchísimo, pues sufrió un ataque de escopolamina. Jessica, lamentando mucho lo que te pasó, pero agradeciéndote que vengas y nos cuentes, exponiendo tu caso para que no nos pase a ninguno de nosotros, qué fue lo que pasó, lo que te acuerdes, porque creo que también, pues obviamente, pierde uno... Pues ahorita, conversando con el doc, hay muchas cosas que uno piensa, pues primero, muchas gracias por abrir este espacio, porque realmente nosotros muchas veces pensamos que esto no va a tocar la puerta de mi casa. Y uno dice, es que yo me cuido, es que yo estoy pendiente de dónde están mis cosas, mi celular, mi maleta y todo. Y realmente no, uno cuando menos piensa, está vulnerable, que esa es la situación en la que uno está. O sea, estábamos conversando con un grupo de amigos en un lugar bien de la ciudad de Medellín, tomándonos algo, partiendo unos cócteles, y íbamos a hacer algo rápido, porque todos teníamos ya otras ocupaciones por hacer. Dijimos como que no, quedémonos un ratico, esos cinco minutos que uno dice, esos cinco minutos de gracia. Y en esos cinco minutos de gracia uno no sabe qué puede pasar. Yo recuerdo que me empecé a sentir un poquito mal. ¿Pero estabas tomando algo? Sí, estaba tomando margarita, pero mi margarita no tenía nada. Estaba con unos amigos. Sí, estaba con unos amigos, todos nos empezamos a despedir, porque ya nos teníamos que ir cada uno. Yo dije, no, mi carro viene en dos minutos, cada uno váyase, que yo pues espero mi carro acá, o sea, no tengo ningún problema. Me levanté, cogí mi bolso, me despedí, cada uno se fue montando, yo me desplacé hacia el baño. Cuando llegué al baño, yo empecé a sentir que mi cuerpo no era mi cuerpo. Entonces yo dije, realmente uno tiene que conocer mucho su mente, porque yo dije, yo he estado borracha, he estado prenda, y me he dado cuenta que mi cuerpo no reaccionaba de esa misma manera. O sea, no te sentías como ves por las margaritas. No, no es la margarita. Pero sabías que no estabas borracha. No, nada, nada. Uno sabe su cuerpo en qué circunstancias se encuentra, bajo qué efectos. Yo cogí el celular y del baño yo le dije a mi hija, necesito que vengas por mí, estoy en una equizona del poblado, por favor ven por mí. Y ella me decía, como que mami, me estás tomando el pelo, y yo le decía, no, necesito que vengas por mí. Terminé de salir del baño, me lavé las manos, y mi cuerpo ya no se sentía. Yo estaba caminando normal, pero yo sabía que mi cuerpo no estaba caminando normal. Dios mío. Porque uno empieza a sentir una laguna, que era lo que yo le decía ahorita al doctor, es una laguna mental, donde yo hay cosas que me acuerdo durante todo lo que hice durante ese día, pero me acuerdo hasta la hora que llegué a ese lugar, y de ahí ya no me acuerdo absolutamente nada. Las cosas que yo voy contando son cosas que, por ejemplo, en mi casa, después de que me desperté, me contaron que yo hice. O sea, tu hija fue por ti y te llevó a casa. Mi hija fue por mí, pero no fue tan fácil encontrarme. Claro. Porque yo la llamé, y ella me devolvió la llamada y me decía, como, mami, ¿en qué punto estás? Yo le decía, no tengo ni la más remota idea. Ella me decía, mami, yo le decía, yo le decía, ¿tú dónde estás? Y ella me decía, estoy donde mi novio, yo donde tu novio, tú no tienes novio, no sé qué. Mi hija sí tiene novio. Y yo le decía, tú no tienes novio, nada, yo no me acordaba de nada. Ella me decía, mami, ¿en qué parte estás? Dime tu nombre completo. Y yo le decía que me llamaba de una manera, o sea, le decía primero Jessica Guzmán Arenas, después le decía Jessica Arenas Guzmán, después le decía Alexandra Guzmán. Y ella me decía, mami, estás diciendo cosas incoherentes, por favor, quédate en el punto, no te muevas, que yo ya voy por ti. Y prende, por favor, mándame la ubicación. Y yo le decía, mándame la ubicación, yo no sé manejar un celular. Ahora es pena, usted sé llamar. Y me decía, mami, tú eres comunicadora, tú sabes manejar el celular. Y yo no tengo idea, no sé cómo es, y me puse a llorar. Pero mira que hablaba, fue mi hablábola. Sí, claro, no, yo hablaba, yo hablaba normal. Sí sé que, ella me dice que cuando ella llegó al lugar, ella me encontró... Pero tus amigos ya no estaban. No, ya no estaban. Tú estabas sola. O sea, yo estaba sola porque es que mi Uber llegaba en dos minutos. Obviamente nunca me monté al Uber, nunca llegué al Uber. Cuando ya terminamos, que ahí es donde yo digo, no tengo ningún problema en contar porque hace parte de también sanar esa vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Y muchas veces uno no se aprende a conocer su cuerpo. Y yo digo, pues, pucha, a mí me salvó que conozco mi cuerpo. A mí me salvó que estoy trabajando mi mente. Y al trabajar mi mente todos los días hace que mi cuerpo se sienta diferente. Ahorita le decía, el doctor me preguntaba cosas. Yo le decía, sí, pero no lo tengo porque no lo voy a tener. Y él me decía, sí, no, es que eso se va a ir, pero con calma. Si la gente realmente supiera qué es lo que pasa con la escopolamina después de... Son un montón de sensaciones, un montón de incertidumbres. Es tristeza, es dolor, es verse vulnerable. Es verse que para... Fui una víctima, pero no puedo ser victimizada porque no hay un lugar exacto donde se pueda poner como una denuncia. Se sabe que hay una red, pero no se puede hacer más nada. No fui violada, gracias a Dios y por fortuna. Pero espérate, siempre estuviste en el mismo lugar. Pero siempre estuve en el mismo lugar. O sea, yo no me moví. Y tu hija llegó por ti. Porque mi hija me decía, tú te quedas ahí, no te muevas. Y yo le decía, bueno, está bien. Pero ella me decía que yo hablaba muy pesado. Sí, claro, cualquier persona pudo llegar a decirle, vengámonos para allí. De hecho, cuando mi hija llegó al lugar... Y nadie del lugar te habló, ni los meseros. Cuando mi hija llegó al lugar, se me acercaron a preguntarme, a preguntarle, ¿por qué te la llevas? Y ella decía, porque yo soy la hija y me la voy a llevar. Y ella cogió y me sacó del lugar. Pero cuando ella ya me encontró, ya me encontró con los ojos desorbitados, la piel completamente roja, con el corazón acelerado, muy fría las manos, sudorosa. Sí, chica, pero lo primero hubiese sido, bueno, la margarita. Lo primero que no piensas, algo me echaron en la margarita. Y no, porque eso es otra forma también que tiene otras reacciones cuando uno se lo toma, pero también tiene otras reacciones cuando uno lo toca, o cuando es, por ejemplo, en este cojín, o en mi celular, o cuando entro al baño y busco cualquier cosa. Y cómo crees que te pasó. ¿Eso se puede trackear, doctor? O sea, ¿puede coger a una paciente? Sí, pero podría, sí, pero muy difícil. Pues realmente, en los otros días... Y es muy difícil demostrarlo, ella no lo tiene claro. Puede haber sido la margarita, pero ella lo raro... Mire lo que pasa, lo raro, porque ella, según me comentó ahora, estaba con una compañera, ¿cierto? Entonces, de pronto uno no sabe si a las dos, de pronto les iban a procurar hacer eso, porque a mí me tocó con unas chicas, unas niñas, tres niñas, tomándose unos cócteles acá en el poblado, y afortunadamente ellas, para cuidarse, las dos niñas sí toman cócteles y una no, y a las dos les echaron ahí un mesero. No puede ser. Entonces, pues les digo, o sea, no sé si fue en la margarita o alguna otra forma, fuente de un olor o algo que había ahí. Jessica, ¿tu hija llegó por ti? ¿Te llevó de una al hospital, a la clínica? ¿Cómo pasó eso? No, nosotros en ese momento tomamos la decisión de llamar al papá y decirle, mi mamá está muy mal, yo no sé mi mamá qué tiene, pero mi mamá no está borracha, eso sí te lo puedo decir, papi, y está en un estado muy delicado. Entonces, él le dice, voy a llamar a la medicina, a la prepagada, que llegue a la casa, tráigala para la casa y aquí miramos qué hacemos, para dónde pegamos, porque si tiene los signos vitales, pues, ¿cómo la vamos a entrar? Que también es como lo bueno y también como la ignorancia del caso, ¿cierto? Porque hay personas que dicen, pues, yo no tengo una prepagada, entonces, ¿yo qué hago? O yo no tengo la posibilidad de irme a tal lugar, entonces, ¿yo cómo lo hago? ¿cierto? A mí me atendieron en mi casa, me hicieron, como decir, los primeros auxilios en mi casa y ahí el doctor decía, pues, ella tiene una sustancia alucinógena dentro de su cuerpo, no sabemos exactamente qué sea, hay que hacerle unos exámenes y esperar a ver qué nos arroja y también esperar a ver qué cantidad de dosis fue la que pudo haber ingerido o la que le pudieron haber dado y qué secuelas puedan quedar después de. Entonces, esperemos a ver qué va a pasar, mientras tanto la cuidamos en la casa, hacemos un... ¿Cuántos días fue como esa laguna que no supiste nada de ti? Más o menos unos tres, cuatro días, más o menos. Eso es demasiado tiempo. Eso es demasiado tiempo. Exacto. Eso es demasiado. Doctor, pero entonces, según este testimonio que nos cuenta Jessica, con una sobredosis lo matan a uno o queda uno loco. Exactamente. Ahí lo que llaman la demencia escopolamínica, lo pueden dejar loco. Para toda la vida. Claro. Ha habido gente que ha quedado con la demencia escopolamínica. Toda la vida o meses o años. Pues yo te interrumpo. A mí en todo este proceso me ha tocado encontrar personas muy bonitas, unas personas con una empatía impresionante, otras que le han contado a uno y se acercan y le dicen, a mí me pasó o a tal familiar le pasó y tengo el caso de una colega, perdón, no es una colega, es la esposa de un colega y ella lleva en este momento un año sin saber quién es ella, sabe que tiene un hijo, sabe que tiene un esposo y no se la dieron en el poblado. Iba a retirar dinero en el euro de la Loma de los Bernal, iba a retirar el dinero y ella ya no se acuerda. Ella ya lleva un año y no dice qué tanto puede pasar con estas drogas, qué puede sucederle al cuerpo después de allá, qué pasa. Jessica, al día de hoy, ¿qué sientes todavía? Esto fue hace más o menos un mes. ¿Qué sientes todavía? Porque se habla de que quedan secuelas. Sí. ¿Ya te sientes al 100%? No. No, todavía no. No, no. No, ahorita estamos hablando de eso. Doctor, ¿qué no tiene Jessica todavía el 100% usted que conversó con ella? No, ahorita hablamos, vea, por ejemplo, queda un estrés postraumático, ella no está manejando, le da miedo manejar, no está durmiendo bien. No, ya no le toma nada de ningún lado. Está muy irritable, que ella no era normalmente así, irritable. Todavía siente el cuerpo un poco pesado, de hecho se está muy angustiada porque está queriendo hacer ejercicio y no está pudiendo hacer como toda la actividad deportiva que venía haciendo porque el cuerpo todavía no le responde adecuadamente. Entonces, esos son algunos efectos que son como unos efectos tardíos que van desapareciendo. Yo ahora le estaba dando tranquila a Alía, tranquila, que poco a poco te van a ir quitando. Se va mejor, se va mejorando. Y ella está haciendo un muy buen esfuerzo de procurar hacer sus actividades normales diarias, aunque no está al 100%, para que en esa medida vaya volviendo a recuperar toda esa parte neurocognitiva y física que tiene alterada. Y qué lindo, Jessica, que al inicio de la entrevista nos dijiste, esta es mi forma de sanar esto que me pasó porque me siento muy vulnerable. Ya hablamos como de estos efectos físicos, pero ¿cómo te sientes emocionalmente en este momento? Bueno, emocionalmente es una montaña rusa. Voy a... se me ahoga el ojo y todo. Soy súper sentimental. Yo estoy que lloro contigo porque siento mucho que hayas pasado por esto. Todos tenemos hermanos y nosotros mismos. Yo digo, esto no se le decía ni al peor enemigo, como se dice en el dicho. Emocionalmente es un sub y baja. Me da mucha angustia salir. Hay momentos en los que mi esposo va manejando y yo lo empiezo a coger. Como que necesito sentirme acompañada. Tengo días en que, por ejemplo, me levanto al amanecer y él mismo lo cojo exaltada y es como que, ¿estás bien? Y yo, no, pero ya me voy a volver a quedar dormida. Ahorita le decía al doctor, no, llevo un mes y no he dormido súper bien. Tengo momentos en los que duermo súper tranquila, pero momentos en que digo, no voy a ser capaz esta noche de dormir, ¿cómo lo voy a lograr? Que no tenga que consumir ni medicamentos ni pastillas, o sea, absolutamente nada, sino que vuelva a ser todo un tema normal del día a día. Angustia de la gente. Hay veces voy a algún lugar y digo como que, a ver, ¿quién está aquí? ¿A quién me va a saludar? Este me está saludando mucho. Este, ¿por qué está como tan visajoso? Entonces, uno tenerse que volver como intranquilo. Queda como una paranoia ahí bastante mal. Doctor, ya para terminar, porque lastimosamente se nos acaba el tiempo, no queremos ser alarmistas ni causar en todos ustedes pánico, pero sí dejarles la alerta de que existen estas cosas. ¿Dónde podemos encontrar más información? O si tenemos alguna pregunta extra, nos quedaron algunas preguntas de redes. También le pedimos disculpas a los televidentes, pero pues obviamente el tema no nos da para más tiempo. ¿Dónde podemos encontrar más información de cómo cuidarnos de todo esto? Vea, pueden encontrar ahí en Google, hay información sobre intoxicación por escopolamina. Nosotros tenemos un manual que sacó la Universidad de Antioquia, del Departamento de Toxicología, que también está en redes, está en PDF, que pueden pedir, pueden buscarlo ahí, es Manual de Urgencias Toxicológicas de la Seccional de Salud y la Universidad de Antioquia. Ahí está todo el capítulo para ilustrarse al respecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, Jessica, pues qué lástima lo que te pasó. Gracias por contárnoslo y esperamos que sea una pronta recuperación. Así va a ser. Para que vuelva a tomarse una margarita, pero ya en privada, en casita mejor. Así va a ser. Con toda la seguridad. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos.